Cerca de 20 inmigrantes fueron estafados con miles de dólares, llamados ilegales y amenazados con ser entregados a agentes de inmigración por su propio jefe, luego de que exigieran un pago que se les adeuda desde hace tres meses, cuando fueron contratados para realizar trabajos de reconstrucción en los callos de la Florida destruidos por el paso del huracán Irma, aseguran las víctimas. La situación se repite entre decenas de hispanos que aseguran fueron burlados, pero no han denunciado por miedo a que el dueño del staffing, quien los llamó ilegales según pruebas entregadas a Mundo Hispánico, cumpla su promesa de entregarlos a inmigración. El señor Daniel Paz, dueño de Superior Staffing, quien nos contrató para realizar dicho trabajo, nos amenazó con llamar a inmigración y denunciarnos. Son ilegales, ustedes no pueden hacer nada, no les voy a pagar porque los mensajes dicen no les voy a pagar. Pero este abogado de inmigración asegura que las amenazas hechas con el estatus migratorio podrían ayudar a los indocumentados a obtener una solución. Ese lado de extorsión, que es un crimen, pudiera calificarles a ellos como un crimen que califica para obtener el beneficio de la misa. Mundo Hispánico intentó contactar en varias ocasiones a Daniel Paz sin éxito. Cinco días después de la llamada inicial, Daniel Paz contactó a Mundo Hispánico con un tono de voz alterado para cuestionar la investigación de este caso. Sin embargo, al momento que se le solicitó explicar qué fue lo que sucedió ante las cámaras de Mundo Hispánico, rechazó el pedido, resaltando que el dinero se lo robaron otras personas. Pero al cuestionarlo sobre por qué utilizó el estatus migratorio de los obreros para amenazarlos, Paz colgó el teléfono. Un ex trabajador de la empresa superior Staffing, quien no quiso ser identificado por miedo a represalias, aseguró en exclusiva a Mundo Hispánico que Paz no pagaría el dinero y que desde el comienzo de la obra se realizaron violaciones contra los derechos de los trabajadores. No le quería pagar ni siquiera el hospedaje a las personas. Hubo uno de los proyectos que es el de Key Largo. Había más de 30 personas trabajando y el dueño de la empresa quería que metieran 10 personas por habitación. Y nos metían a mucha gente en una habitación, como 12 personas, que tenían que dormir en un mueble. Hay gente que dormía hasta en el piso y no les importaba, sino que seguían ahí. El abogado asegura que este caso es más común de lo que se piensa entre trabajadores hispanos, pero que muchas veces no ponen la denuncia por miedo a ser deportados. Reportando para Mundo Hispánico, Carlos Moreno.